Precipitaciones cada vez más cabronas. El sistema de drenaje es muy pinche viejo. Es de los años 40. Estado de emergencia el que se está viviendo, compadre, en el poder judicial. Podrían llegar incluso a afectar la verdadera democracia. La pregunta del millón es ¿y cómo lo resolvemos? Advertencia, los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Come frutas y verduras. Acérquese y tira a su rico tamale. ¿Y el atole? Con el dedo. Atolinos, muy buenos días. Atolinas, muy buenos días. Que para mí, compadre, como te estaba platicando antes de entrar al aire, no son tan buenos días. Pero por cuestiones, ahora sí que por nimiedades, por cosas triviales. Son pendejadas, yo te lo he dicho. Ayer, compadre, caminando al estacionamiento aquí en TV Azteca. Sí. Me tocó el pinche huracán, güey. Otis, miniatura. Una cascada del río Amazonas fluyendo. Sí, 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 sí. Perdí un par de zapatos. Quedaron completamente empapados, hechos pedazos. Pero eso me hace pensar, compadre, en el otro tema que tú estabas pensando. De terrenos pantanosos también. Correcto, compadre. Como yo me quejo de unos pinches tenis que están bastante pedorros ya de entrada, ¿no? Ya, si los tengo que tirar, ya los dejé ahí en el solecito. Unos pinches pull and bear, una de esas madres, ¿no? Esos genéricos que uno compra. En una tienda que se llama como un río. Exacto. En Louis Vuitton dicen acá la producción. Pero otra cosa es estar viviendo literalmente bajo el agua durante una semana, como está pasando en el Valle de Chal. Esa es la realidad de decenas, decenas de familias que la verdad es que la han estado pasando muy mal. Y uno, pues, voltea a ver el caos que está sucediendo por allá. Y solo podemos pensar en que hay un pinche responsable. Responsable. Hay responsables, sí, la ciudadanía, que después luego tira basura y tapa las alcantarillas y demás. Pero un responsable son las autoridades. Es el gobierno estatal. Y el gobierno estatal tendría que tener la más, ¿cómo decirlo? Mínima condición básica, decente de infraestructura para que sus calles no se inunden. Porque para eso chingados les paga la gente, para eso les estamos pagando. Impuestos todos los meses. Sí. Que luego se traducen. Y lo hemos dicho aquí en el Atole, lo hemos dicho en reportajes de Fuerza Informativa Azteca, que se traduce, y ustedes lo viven, atolinos y atolinas, todos los días, en infraestructura pública deficiente, mandada a la chingada, en ruinas. Exacto, no solo es deficiente, ojalá, cabrón, son de verdad, parece zona de guerra, tantos y tantos... Empezó con los baches, ¿no? No, no, pues es que de verdad todo parece una zona de guerra. Y luego vienen estas lluvias que son, les recuerdo al gobierno, son anuales. O sea, tienen, cuando termina todo este desmadre, que son sus pinches crisis anuales... Ya saben que el siguiente verano va a haber otras veces. Ya saben, tienen 11, 10 meses para arreglar su desmadre, para hacerlo de nuevo, para poder hacer algo realmente de fondo, para mejorar la infraestructura. No lo hacen. Y además, por ejemplo, venimos de elecciones, ¿no? Venimos de, pues de campañas. Y claro, en campaña todo está poca madre, yo voy a estar, y los pinches políticos con los pies hasta los hombros. Hermano, ahorita, completamente olvidados, se ha presentado la señora Delfina un par de veces, de las cuales la última, cuando le reclaman, como que medio se ría, y sí, jajaja, jijiji, carajo, es para estar todos los días, estás teniendo una crisis que ya llama a pedir presupuesto, incluso a nivel federal, güey, porque ya no pueden. Muy de acuerdo. Y es que el problema del drenaje aquí en la Ciudad de México, que me imagino que es un problema que existe en la mayoría de las ciudades de todo México, donde nos estén escuchando los atolinos, es que el sistema de drenaje es muy pinche viejo. Muy viejo. Lleva décadas. Acá en la Ciudad de México, así el moderno, el sistema de drenaje que tenemos es de los años 40, compadre. No, bueno. Y la verdad es que son ese tipo de obras. Reparar el drenaje es el tipo de obras que no es vistosa, que de hecho causan muchos problemas, porque tienes que cerrar vialidades, tienes que causarle muchos inconvenientes a la gente, y nadie se quiera aventar ese pinche tiro. Mejor pintó un pinche par que así lo empocada mal. Mejor haz un paso de desnivel y le pones una plaquita. Esta fue la gobernadora. Claro. Que hizo esta pingadera. Por supuesto, por supuesto. Mejor vuelve a pavimentar, lo que sea, compadre, pero cambiar el drenaje. Aquí en la Ciudad de México ya sabemos que el 50% del agua potable que circula por el drenaje. Bueno, no potable, pero sí, el agua, cabrón. Se pierden fugas, güey. El agua, claro. Eso es un problema. Y nos estábamos quedando sin agua hace dos meses. A la gente ya se le olvidó que iba a haber una crisis de agua porque el sistema Kutzamala está colapsado. Pero es el mismo problema. Infraestructura deficiente por políticos que no quieren, ahora sí, tomar la responsabilidad total de su cargo e intentar que la población viva mejor y que no viva bajo aguas negras. Y no solo eso. Yo creo que el gran problema que tiene nuestro país y por lo cual estamos de verdad sumidos en un gran tercer mundo, en este enorme socavón que es el tercer mundo, es por parte de la corrupción. Y la corrupción no es otra cosa más que políticos que tienen cierto presupuesto diciendo, bueno, pues yo voy a estar cuatro años, yo voy a estar seis años, mejor agarro para acá, mejor le doy a mi familia, mejor le doy... No nos estamos refiriendo a nadie en particular. Nadie en particular, pero sí a todos, ¿me entiendes? O sea, esa es una cosa donde, para donde tires la bala va a llegar a alguien a huevo. Pero a quien le quede el saco, que se lo ponga. Y se lo van a poner muchos, muchos años. Te voy a decir por qué. Porque gracias a estos problemas de corrupción, entonces el presupuesto se reduce, entonces el dinero no llega a donde tiene que llegar y entonces los que acaban sufriendo son la ciudadanía, quienes, por cierto, y al menos ahí en el Valle de Chalco, en un par de colonias, pues ellos mismos están buscando soluciones. O sea, ellos mismos ya crean sus propios, de alguna manera, diques, con construcciones hechas prácticamente artesanalmente, porque el gobierno no ha sido para solucionar un problema que, insisto, es de fondo y que tendrían que hacer, híjole, desde las entrañas. También, bueno, un problema histórico, porque desde que el hijo del... Bueno, no, a mí me cae bien, de hecho. Y sí, no me importa decirlo. Desde que Hernán Cortés dijo, la capital del imperio de la Nueva España va a ser aquí, en una zona de ríos, de lago, en un valle. Sí, 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 sí. Compadre, la naturaleza tiene sus métodos. La venecia prehispánica. Y si estamos en el fondo de un plato, de un platón hondo, pues el agua se va a quedar aquí, cabrón. ¿Has ido al Summer de los Azulejos? Sí, va a ser mucho tiempo que no, pero sí. ¿Pones un Peach Hot Wheels en donde quieras? Pides tus molletes o lo que sea. Pones un Hot Wheels y se va... ¡Se está hundiendo esta ciudad! Y el Valle de Chalco, hay pruebas y demás de que se ha hundido metros de donde estaba hace un par de décadas. También por la sobreexplotación de los pozos acuíferos, porque es un terreno muy inestable. Y entonces tienes, pues obviamente, un hoyo donde el agua termina por inundar. De alguna manera es la... No es culpa de la gente, pero... No, no es culpa de la gente, pero tampoco... De mala planeación urbanística. El problema es que si vivimos en una ciudad donde ya sabemos que vienen temporadas de lluvias, y no son temporadas de lluvias tranquilas, porque además el cambio climático ha obligado a los... Literalmente a que cada vez más sean las precipitaciones, como me encanta que algunos le llaman... Antípicas. Ya ni tan antípicas, pero cada vez sean precipitaciones cada vez más cabronas y cada vez más caóticas. Entonces, si ya sabemos que tenemos todo esto, ¿por qué esperarnos a que las cosas se compliquen tanto? Tanto así que ya lo están prácticamente... Híjole, pues llamando un estado de emergencia, ya va a llegar el ejército. O sea, ya es un tema serio, ya no es un tema menor. Estado de emergencia el que se está viviendo, compadre, en el poder judicial. ¡Qué buen ligamento! No, 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 si me pagaran, compadre, si me pagaran. ¿Qué está pasando con ese otro tema tormentoso? Esa es la segunda tormenta que está enfrentando México, porque como todos saben, a ver, el presidente López Obrador ya se encuentra, ahora sí, literalmente en su capítulo final. Este libro, esta telenovela, llámenlo, véanlo como ustedes quieran, ya se va a acabar. El primero de octubre empezamos la secuela. Sí, sí, exacto. El imperio contraataca, o las dos torres del Señor de los Anillos, no sé, o se podría llamar como... Terminator 2, el día del juicio final, compadre. Estos hilos en las manos, ¿cómo me los quito también? Parte 1 y 2. Y ya lo veníamos anunciando aquí desde febrero, compadre. Sí. El acto final del mago, ahora sí, es cambiar el régimen político de México. Entonces el presidente en febrero había lanzado, había propuesto 20 reformas. No tenía la mayoría en el Congreso, en el que está actualmente, pero ya tiene la mayoría calificada. Bueno, el viernes se decide esto. Claro. Y entonces dice, es momento de actuar. Sí. Es momento de que haya acción. Tiene todo septiembre, él todavía como presidente, para sacar estas reformas. Hay de todo. Me están prohibiendo los vapeadores, van a prohibir el maltrato animal, cuando es algo bastante bueno. Se van a militarizar la Guardia Nacional. Se quieren fregar al INE, haciéndolo el INEC, porque hay consultas también ahora oficialmente. Ajá. Y uno de estos grandes temas es... La reforma. La reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Qué delicado. Qué delicado. Todos los jueces, magistrados, están en paro ahorita, compadre. Y sabes que, lo que pasa es que tenemos que entenderlo de esta manera, el Poder Judicial es uno de los grandes contrapesos que tiene el gobierno. Una república. Es decir... Democrática federal. Exactamente, exactamente. Es un gran contrapeso, desde donde, pues, la gente, bueno, pues, bueno, no la gente, sino estos expertos en la materia, personas que además, hay que decirlo, han estudiado durante años para poder llegar a sendos puestos de poder, pues, deciden de alguna manera muchos de los hilos y de cómo se van a estar moviendo las cosas. Ahora, el hecho de que esto pueda perder su autonomía a través de lo que proponen, que es, pues, una consulta, un voto democrático y demás. Es elegir democráticamente por el voto popular a los jueces magistrados e integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y esto da paso a muchas vertientes, a muchas variantes, a muchas ramitas y a muchas difurcaciones que de pronto se podrían poner intensas y, pues, podrían llegar incluso a afectar la verdadera democracia, ¿no? O sea, sería como cooptar todo. Eso es lo, es el miedo. Es el peligro. Es muy peligroso. Que está recorriendo en diversos círculos del análisis político mexicano. Claro. Deja nada más de recuerdo a la raza. Más o menos de qué va. Se van a reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, la gente podría decir, bueno, entre menos, más, está bien, ok. Reduzcámoslos. Cha, chingue su mano. Renovar la presidencia de la Suprema Corte también cada dos años. Eso podríamos decir ni nos viene ni nos va. Lo que acabas de decir, compadre, es el meollo del asunto. La elección por voto de todos los ministros, magistrados y jueces a nivel nacional, compadre. Sí, sí. Estamos hablando de una reestructuración completa. Más de 50 mil puestos que están, que van a estar en la boleta. La elección de esta primera ronda de jueces es ya el próximo año. Chingue su madre. Y depende del número de votos que cada juez o que cada ministro tenga, puede estar 8, 11 o 14 años. O sea, es una mezcolanza de ideas basado, no equivocadamente, en que hay mucha corrupción en el poder judicial. Y creo que nadie puede estar en contra de eso. Todos sabemos que el poder judicial es muy opaco. La pregunta del millón es ¿y cómo lo resolvemos? ¿De esta manera o habrá otro tipo de reformas y cambios donde no mandes a los jueces a un concurso de popularidad, compadre? Es que ese es el problema. O sea, ese es el problema. Donde la justicia no sea vota por mí porque voy a decidir ciertas cosas de tal manera. papacito, la justicia es a través de la evidencia y la evidencia del caso. Exactamente, y la evidencia se da a través de los años de formación y de pues muchas credenciales que pueda tener alguien que va a llegar a un cargo tan importante. Es que hay que decirles que es muy importante eso y fácilmente del otro lado se podría politizar y eso sería un gran problema. Ese es un gran problema. Y no nada más porque supuestamente está previsto que en estas elecciones los jueces no puedan hacer tener dinero público para campañas y así. Pero ¿en qué país vivimos, compadre? Exactamente. Obviamente, si tú quieres que tu compadre, el juez, quede en ese puesto porque te va a ayudar en ciertas decisiones, pues le metes lana. O llega el narco y dice, papacito, tú vas a estar operando para mí. Entonces, aquí te va un dinerito y tú haces campaña, etcétera. Hay muchos problemas que los vivimos en la democracia política, no en la democracia judicial. Del dinero mal habido, exceso de gastos, toda clase de chicanadas. La injerencia del crimen organizado en la política nacional de por sí es algo muy peligroso y ahora que está en el Poder Judicial que tendría que mantenerse como un órgano autónomo, imagínense nada más lo peligroso que sería. Entonces, nada más le recuerdo a los atolinos y a las atolinas, esta reforma mañana jueves o máximo el viernes va a estar palomeada en comisiones. Eso todavía no significa que ya sea ley, pero una vez que la aprueban en comisiones la están dejando planchada para que el primero de septiembre entre el nuevo Congreso con mayoría morenista y ahora sí todos levanten el dedo y digan pasa la ley. Y va a pasar, o sea, es lo que muchos magistrados, jueces y demás tienen mucho miedo porque pues va a pasar y al final se quedaría este órgano que tendría que mantenerse pues sí, autónomo, completamente desprotegido. Y lo decías muy bien también, Leo, los años de experiencia que se pierdan, porque claro que podemos hablar del Poder Judicial como corrupto, que es lo que nos están aparte diciendo desde Palacio Presidencial y desde otras, digamos, portavoces del régimen actual, pero también hay muy, hay jueces muy buenos, hay jueces muy profesionales, imparciales sobre todo. Hay jueces expertos en su materia que llevan años tratando cualquier caso de cualquier materia que te guste. El problema es que si lo quitas, lo haces competir en una elección y pierde y gana pepito pistolas, güey, ese cabrón no tiene el bagaje, las credenciales, la experiencia. Entonces, ¿cómo va a decidir ese pinche caso que, a ver, afecta la vida de una empresa, de una familia, de una mujer, que necesita pensión alimenticia? ¿Qué sé yo, compadre? Va a ser, si me preguntas a mí, una verdadera calamidad esto. Y más porque en ningún otro país del mundo, excepto Bolivia, se eligen a los jueces, compadre. Y cuando has escuchado hablar a alguien y decir, ¿por qué no nos parecemos más a Bolivia, cabrón? Yo cerraría con eso, güey. ¿Saben lo que le falta a este país? Sí. Ser más como Bolivia. Ser más como Bolivia, chingado. Y todo respeto a mis amigos bolivianos, que creo que no tengo ninguno, pero aún así, el pueblo boliviano, pueblo chingón, güey. Ya sé con qué canción vamos a cerrar, pero, compadre. Con un lamento, con un lamento boliviano, por supuesto. Juan Pablo, estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que tenemos nosotros como ciudadanía que exigir que las cosas se hagan de la manera más transparente posible, porque hay que decirlo también, ya no está en nuestras manos, esa es la verdad, ya no está en nuestras manos, pero sí podemos todavía nosotros exigir y levantar la mano y, pues, decir que no estamos de acuerdo. Correcto. A ver, esto se decidió en las elecciones pasadas, la gente votó mayoritariamente por el partido que actualmente está en el poder, eso es la decisión de la raza. La raza votó por esto, la gran mayoría, eso sí, ya lo hablamos aquí, fue un triunfo histórico de Claudia Sheinbaum, nadie se lo está quitando ni cuestionando ni mucho menos. También votaron mayoritariamente por la coalición morenista y eso les da pues control del Congreso, compadre. Literal. Entonces, exactamente, no estamos aquí intentando ser golpistas, es la voluntad popular, chingados, pero sí podemos quejarnos y cuestionar las decisiones que tomen nuestros políticos. Y aunque sea para que dentro de seis años, siete, ocho, diez o quince no podamos decir, no se los dijimos. Ándale. Ya con eso nos despedimos y por supuesto con la canción. No mames, es que voy. Ánimo, en Chalco, compadres, y ánimo a todos los mexicanos, esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias por escuchar a la tole. Adiós. Gracias por escucharnos. Nos topamos en la siguiente emisión de este sub... Programa Distinguido. Hasta la próxima. Yo voy a pedir a vos. Adiós.